Música Ay mamacita yo tengo ganas de conseguirme un novicito Ay mamacita yo tengo ganas de conseguirme un novicito Que sea bonito, que sea formal, que tenga plata para gastar Que sea bonito, que sea formal, que tenga plata para gastar Ay que me lleve al matinee, que me invite a tomar el té Ay que me lleve al matinee, que me invite a tomar el té Que no sea como Jorjito, porque habla muy delgadito Ni tampoco como Vicente, porque toma mucho aguardiente Ay negrita quiéreme, ay negrita quiéreme Ay negrita quiéreme que yo me muero por tu querer De que me sirve que tu me quieras y que te mueras por mi querer Si no he podido encontrar a un hombre que me comprenda y que voy a ser Ay negrita quiéreme, ay negrita quiéreme Ay negrita quiéreme que yo me muero por tu querer Por ahí dicen toda la gente que soy la niña más exigente Y es porque ando buscando un novio con un sueldo de presidente Yo no lo busco con un millón, pero si que tenga chequera Cuatro fincas, veinte casas y una buena baja lechera Que no sea como Eugenio, porque vive de muy mal genio Ni tampoco como Alvarado, porque ese hombre es muy descarado Que no sea como Jacobo, porque es sueldo y parece un bobo Ni tampoco como Gustavo, porque nunca tiene un centavo Ay negrita quiéreme, ay negrita quiéreme Ay negrita quiéreme que yo me muero por tu querer ¿De qué me sirve que tú me quieras y que te mueras por mi querer? Si no he podido encontrar a un hombre que me comprenda y que voy a ser Ay negrita quiéreme, ay negrita quiéreme Ay negrita quiéreme que yo me muero por tu querer Ay negrita quiéreme, ay negrita quiéreme Ay negrita quiéreme que yo me muero por tu querer Ay negrita quiéreme que yo me muero por tu querer